amigos de lucha libre ahora tv sean bienvenidos y con la novedad de que pagano abrirá un nuevo negocio la gente si votó por conan big el domingo de elecciones el mega campeón de triple a reaparece después de ganar el cinturón y soberano junior tienta atlantis junior para que regrese con los rudos así es amigos sean bienvenidos a su canal y esta ocasión como lo escucharon hay de tocho morocho en cuanto a información de lucha libre y nos arrancamos con triple a y es que el luchador pagano quien se está recuperando de su operación en el hombro está aprovechando muy bien su tiempo de rehabilitación y fuera de los rings para abrir otro negocio y es que el creador del no a no style aprovechó que será el embajador de la feria de juárez 2024 que se realizará del 7 al 30 de junio en la plaza de la mexicana idad y pues bueno el luchador de triple a inaugurará su bar llamado la quebradora vaipagano el cual estará dentro de la feria de juárez y para festejar esta apertura estará como invitada especial la hiedra la cual tendrá una convivencia con los aficionados que vayan al bar de igual manera en el local se mostrará una parte de colección de máscaras que pertenecen a pagano y algunos otros artículos de lucha libre la inauguración será este viernes 7 de junio para que toda la gente allá de juaritos se dé una vuelta y de paso convivan con la tóxica mayor la hiedra y no seguimos en la caravana estelar pues apareció el mega campeón nicknamed luego de que estaba desaparecido desde que ganó el cinturón el pasado 27 de abril en triple manía 32 en monterrey y en donde le ganó alberto el patrón poco más de un mes se tardó el ex luchador de wwe en aparecer con el cinturón de la compañía de los peña roldán pero no crean que lo hizo con una aparición en una función de triple a mucho menos en una cápsula grabada para que la puedan pasar en las redes sociales de la compañía simplemente el luchador estadounidense compartió una foto en sus redes sociales en donde está posando con el mega campeonato y puso el siguiente mensaje orgulloso de ser mega campeón de triple a nuevamente la caravana está sufriendo de caer nuevamente en el mismo error ya que había pasado con jeff yarrett o con kenny omega a quienes les dieron su cinturón más importante y ellos no le dieron la importancia correcta no hacían promocionales y lo más importante no venían a méxico a defenderlo nicknamed se tardó un mes en presumir este título en sus redes sociales con su gente pero a ciencia cierta no se sabe cuándo volverá a triple a para exponerlo pues en las diferentes carteles que ha sacado la empresa el mega campeón brilla por su ausencia ya sacaron un promo de alberto el patrón chillándole al latin lover de que le den una revancha pero todo parece indicar que el estadounidense regresará hasta la triple manía en la ciudad de méxico el próximo 17 de agosto por lo que ya habrá pasado casi cuatro meses sin ninguna defensa es una realidad que los máximos cinturones de triple a como es el mega campeonato y el reina de reinas están más oxidados que nada y es que el error de tener un monarca extranjero hace que no tenga una regularidad en la caravana y pase tanto tiempo fuera del radar mientras que el cinturón femenil parece que lo quieren desaparecer o ya se les olvidaron de que existe porque no le han pedido algún vídeo a nick neymat para calentar la revancha con alberto el patrón o burlándose de los luchadores mexicanos o algo que nos pueda recordar que él es el actual mega campeón de triple a ya saben los directivos de la tres veces estelar haciendo un pésimo trabajo y ahora nos vamos al terreno independiente en donde conan big estuvo en las boletas de elecciones este pasado domingo en nuestro país y es que el luchador estuvo como candidato a diputado en el distrito primero de nuevo león y a pesar de que mucha gente se empezó a burlar de él porque al inicio del prep tenía cero votos ahora que ya está muy avanzado se da a conocer que consiguió más de tres mil votos para colocarse en el quinto lugar de los nueve sitios posibles para conseguir una diputación en nuevo león así que un nuevo fracaso de un luchador por hacerse de un cargo en un puesto político lo que sí se salvó fue de la burla y el ridículo si se hubiera quedado sin cero votos pero al final de cuentas no quedó tan mal parado como se esperaba y no seguimos a tierras del consejo mundial de lucha libre en donde soberano júnior se ha puesto el objetivo de llevarse nuevamente a atlantis júnior al bando de los rudos a pesar de que el luchador técnico lo tiene prohibidísimo por parte de su papá quien no ve con buenos ojos que su hijo se vuelva malhechor nuevamente y es que soberano júnior aprovechó que lleva una amistad con atlantis júnior para mandarle el siguiente mensaje en una foto donde ambos están abrazados mira atlantis júnior cuando me querías perro de inmediato el hijo del ídolo de los niños le respondió lo siguiente traicionero y le pintó cremas pero finalmente el lujo de méxico le volvió a recriminar el ser un niño mimado y bien portado al decirle y sigues de niña ya vente para acá con los malos hay que recordar que atlantis júnior y soberano júnior han hecho dupla durante bastantes años no sólo en méxico sino en japón en donde son unos ídolos todo esto los llevó a tener una gran relación de amistad que se rompió este año en su último viaje a japón en donde soberano júnior traicionó atlantis júnior ambos luchadores son el presente y el futuro del cml l soberano júnior se ha ganado muchos más seguidores desde que se hizo rudo y cambió toda su equipación y forma de luchar algo que lo volvió a subir a los primeros lugares de la compañía ya que muchos lo quieren y otros lo odian pero nunca pasa desapercibido por su parte atlantis júnior siempre ha tenido que vivir bajo la sombra de su padre y siempre está en el ojo del huracán de que si es buen luchador o es el consentido del consejo y la primera vez que se hizo rudo tuvo bastante impacto en la afición pues también comenzó a meterse con la gente y esto acrecentó sus bonos pero esto acabó cuando su padre atlantis señaló que su hijo siempre tendría que ser un luchador del bando técnico sin duda el ver a soberano júnior y atlantis júnior en el bando rudo sería refrescante el bebote podría sacar ahí todas sus frustraciones y quitarse el yugo que le ha puesto su padre y podrían ser una tremenda pareja de rudos para acabar con todo lo que se les ponga enfrente imagínense una lucha entre atlantis y euforia contra sus juniors a poco no creen que prendería a la afición si los hijos le ponen una tremenda humillada a sus padres en la catedral de la lucha libre ojalá se pueda volver a dar ese cambio en atlantis júnior como rudo porque de técnico otros luchadores ya le están ganando el mandado y se está quedando rezagado y ustedes amigos que opinan de que pagano abrirá otro negocio aprovechando que está en rehabilitación y no puede luchar de igual manera que les parece que el flamante mega campeón de triple a nick neymat ya apareció luego de un mes de estar desaparecido desde que derrotó a alberto el patrón en triple manía monterrey asimismo que les pareció que si hubo gente que votó por conan big para ser diputado en el distrito 1 en nuevo león y evitó la humillada de quedarse con cero votos y finalmente pero no menos importante que soberano júnior está tentando atlantis júnior para que vuelva al bando rudo y sea una dupla a temer dentro del cmll creen que al bebote lo dejará su papá y los directivos de la serie y estable volverse rudo nuevamente pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos si te gustó el vídeo dale like comparte dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y lo más importante suscríbete